Buenas noches a nuestra pública. Hoy vamos a sacar los números ganadores de la lotería Loto-Québec. El número 555, el número 767. Mi número es el número 551. Yo gano la lotería y soy casi un millonario. Pero, ¿dónde es mi teléfono? Yo gano, yo gano, yo gano. Soy el hombre más afortunado del mundo. Voy a llamar Lotería Loto-Québec este momento. Buenas noches. Tengo el número 480 y quiero más detalles sobre mi vacación en Cuba. Sí, es claro que usted es muy feliz. Vamos a reunirse al aeropuerto de Montreal que se llama Pérez-Elietrudo. El aeropuerto está normal. Puedo usar un taxi. El taxi puede utilizar el autopuerto para llegar al aeropuerto, ¿verdad? Es correcto. Te veo pronto. Hasta pronto. Buenos días a los dos ganadores de la lotería. Ganaste un viaje en Cuba. Yo soy vuestro guía turístico pendiente el viaje. Vámanos a registrar nuestros maletas y después vamos a presentarse. Perdón, perdón, señor. Yo leo las informaciones sobre nuestro viaje y tengo una pregunta. ¿Dónde está Cuba? Tengo solamente 20 años y no sé mucho sobre otros países. Sí, Cuba es una isla que es situada en el archipiélago del Mar Caribe. Este país está al sur de Florida y de Bahamas. Es muy conocido para las calles muy bonitas y para el clima agradable. A la mayoría de los turistas le gustan la playa Varadero y el capital de ese país, La Habana. Gracias, señor. Debemos registrar las maletas porque el avión llega en una hora. Vámonos, vámonos. Fila 11, fila 12, fila 13. Nuestros asientos están en la fila 20. Nosotros somos… Quiero sentar junto de la ventana, por favor. No problema. Es la medianoche. El vuelvo duró 4 horas y 30 minutos. Yo voy a dormir porque estoy muy cansado. Voy a comenzar a me presentar y después vosotros vais a presentarse. Sí, lleguen a ser amigos. Hola, mi nombre es Temin y tengo 25 años. Soy de Vietnam y vengo a Canadá para estudiar. En Canadá yo aprendo el inglés y el español. Ahora yo me licencio en el turismo. Soy cuya turista desde de un año. Yo termino mi presentación y ahora yo voy a dormir. Buenas noches, amigos. ¿Piensas que no eres otro guiatorista en el poco extraño y perezoso? Yo creo que sí. Me llamo Julio. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Camila y soy un estudiante. Estudio en la universidad. Yo también estudio en la universidad. ¿Qué estudias en la universidad? Estudio en la ciencia de la computación. Deseo crear videojuegos en el futuro. ¿Vas a qué universidad? ¿Y qué deseo hacer en el futuro? Frecuento la universidad sobre Sherbrooke Street. La escuela se llama Miguel. ¿Conoce esta escuela? En el futuro quiero guardar vidas de los niños y por esa razón quiero volar a ser doctor. ¿Qué coincidencia? Que estamos en la misma universidad. No te veo mucho sobre el campus de la universidad. ¿Tienes trabajo? Sí, tengo trabajo a tiempo parcial. Trabajo como camero a Starbucks por 15 horas cada semana. Cuando no estoy a Starbucks, estoy a mi casa. Estudio, juego, videojuegos como Fortnite o no llego por internet. ¿A muchos chicos les gusta Fortnite? Conozco muchas personas que juegan este videojuego, pero a mí no me gusta. Prefiero ir a la piscina o ir al gimnasio para hacer actividades físicas. Mis amigos, el avión aterrizará pronto en Habana, la capital. Ya son las cuatro y media de la mañana. Ponemos un autobús de la compañía Via Azul para ir en el centro de Habana y después vamos a caminar a nuestro hotel. Via Azul es una compañía cubano que opera autobuses muy cómodo y mordeno para los turistas. Pregunta del día. Cuba es comunista y democrático. Comunista. Todo el mundo sabe que Cuba fue controlada por Rusia. Exactamente. Cuba es un país muy pobre y la población usa autobuses de la segunda mano de otros países. Además, los coches que usa la población es segunda mano también. Debernos salir del autobús en la próxima parada. Guau, el hotel es muy grande y parece muy cómodo. No puedo esperar de dormir a mi habitación. Desgraciadamente no puedo dormir. No desayuno sobre el avión y quiero comer. En Cuba, la población come un desayuno muy típico. Conoce en un restaurante qué sirve ese desayuno. Yo quiero comer también, pero prefiero dejar mi maleta en mi habitación y cambiar vestido. Podemos encontrarse en 30 minutos. Claro, hasta pronto. ¡Guau! Este restaurante es hermoso. Sí, tiene muchas decoraciones cubanas tradicionales. ¿Están listos para comer? ¿Qué es el desayuno tradicional en Cuba? Normalmente, un desayuno cubano tendrá café con leche, tostada y un tazón de fruta. No puede esperar a probarlo. Ese fue delicioso. Estoy de acuerdo que debemos hacer ahora. ¿Vamos a la catedra en La Habana? Sí, eso suena divertido. Bienvenido a la catedra de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana. Ese es un nombre muy largo. ¿A quién le importa? Este lugar es muy increíble. ¿Ese es un lugar importante para la cultura cubana? Sí, es uno de los hitos históricos más importantes de Cuba. El edificio se ve tan viejo. Sí, creo que tiene más de 200 años. Eso es verdad. Eso es muy interesante. Esto es muy hermoso, pero ahora tengo hambre otra vez. Yo también. ¿Les gustaría ir a buscar comida de un vendedor ambulante? Sí, eso suena como una buena idea. Los vendedores ambulantes son muy comunes en Cuba. Perfecto, vamos. ¿Quieren comer aquí? Tienen muchas opciones diferentes. Sí, este lugar parece agradable. ¿Qué es una comida cubana tradicional? Friolas, negros, arroz, ensalada cubana, gelado de mango y plantanos fritos son una comida tradicional. Nunca he tenido nada de eso, pero suena delicioso. Estoy de acuerdo. ¿Están listos para ordenar? Sí. Realmente, a mí me gusta esa comida. Yo también. Era diferente de lo que estoy acostumbrado a. Tal vez mañana podamos probar un verdadero restaurante cubano. A mí me gusta esa idea. ¿Conoces algún buen lugar? Sí, hay un buen restaurante detrás de nuestro hotel. Perfecto, podemos ir mañana. Por ahora, ¿ustedes quieren ir a la playa? Sí, sé que la playa de Varadero es muy bonita y cercana. Vámonos. Esta es la playa más hermosa de Cuba, Varadero. Está situado en la península de Hicacos, entre la Bahía de Cardenas y el Estrecho de Florida. Wow, es muy sorprendente. Es muy sorprendente, el agua es tan clara que puedo ver las peces. Es malo que no lleve mi traje de baño. No te preocupes, podemos volver aquí mañana. Sí, claro. Estaré ahora. Tenemos un lugar más para ver. Este es un estadio de béisbol. El béisbol es el deporte más popular en Cuba. Genial, el béisbol es mi deporte favorito. Este castillo es realmente grande. Sí, es el estadio más grande de Cuba. ¿Cuál es el nombre de ese estadio? Tienes muchos nombres. Estadio Latinoamericano y Gran Estadio de la Habana y Estadio de Cero. Interesante. ¿Hay algún partido de béisbol esta semana? Sí, sí. Hay un partido aquí mañana. Ahora tenemos que volver al hotel. Muy bien, tengo mucho sueño. Yo también. Te veo el día próximo. No me voy a ir. No me voy a ir. Gracias.